Y vamos a ver primo, ven que es el sabor, y esto dice... Vaya que sabor, guapaya, guapaya, ¡ricura! ¡Vaya! Yo he salido de la motaña buscando un amor que se encuentra perdido Deja sola a mi cabaña buscando un consuelo a ver si no consigo Yo he salido de la montaña buscando un amor que se encuentra perdido Deja sola a mi cabaña buscando un consuelo a ver si no consigo Se ha marchado de mi lado sin saber los motivos Y me deja muy tranquilo en la cabaña, solitario Se ha marcado de mi lado, yo sabe los motivos Y me deja muy tranquilo en la cabaña, solitario Mira que sabor, guepocha, guepocha Y para Mario, voy a dejar a Mario Por donde Caraca vaya y intento buscarla para preguntarle Porque si ella no regresa y me va el montón lo para mi cabaña Por donde Caraca vaya y intento buscarla para preguntarle Porque si ella no regresa y me vuelvo solo para mi cabaña Se ha marchado de mi lado sin yo saber los motivos Y me deja muy tranquilo en la cabaña, solitario Se ha marchado de mi lado sin yo saber los motivos Y me deja muy tranquilo en la cabaña, solitario Y que suenen, y que suenen esos pieles incendios Oye que rico, oye que rico Guepa ya Ay Suéñelo, que suéñelo, que suéñelo Ahí va el bro de Moisés Mira nomás